para facilitar el retorno de los alumnos a clases presenciales. Ahora sí, nos vamos a la provincia puneña de Sandia y hablamos con el alcalde de esa provincia, Adán Málaga, puesto que acogerá una sesión de la CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo de Fronteras y la Integración Fronteriza. Señor alcalde, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Por su intermedio, hacerle llegar el saludo a todo el país, a mi provincia de Sandia, que hoy cumple un aniversario más como ciudad, 132 años, y a todas las líneas de frontera que nos vamos a concentrar en esta sexta sesión en la capital de la provincia de Sandia, uno de los 13 departamentos, uno de las 13 provincias del departamento de Puno. Magnífico. Ahora bien, ustedes sobre integración entre los países fronterizos, saben mucho, porque saben sobre el paso hacia Bolivia, están cerca también del Brasil, y esto es muy positivo para el comercio y para las relaciones de ambas partes, pero también hay dificultades. Cuéntenos, por favor, cómo viven ustedes el carácter de ser provincia fronteriza. Claro, claro está que hemos crecido con una influencia muy importante desde Bolivia, muchos de la línea de Puno, en la línea de frontera desde Desaguadero hasta el Valle del Tamopata, bueno, hemos sido muy influenciados, ¿no?, por las redes de comunicaciones y por el desarrollo que ha forjado el expresidente con las carreteras que llega hasta Desaguadero y nosotros no tenemos una vía adecuada de acceso, ¿no? Por otro lado, hasta la cuarta sesión del CONADIP se ha estado centralizando en la ciudad de Lima y nosotros en el 2019 pedimos que se descentralice y la quinta sesión se ha llevado en Chachapoyas. Para esta sexta sesión hemos pedido en Chachapoyas que sea la sede y, bueno, por situaciones de la pandemia y también las crisis políticas no se ha podido llevar a cabo. Sí, alcalde, cuando usted habla de la influencia, las carreteras, el desarrollo fronterizo, efectivamente hay una postergación grande en nuestras fronteras en general. Estamos hablando del sur, estamos hablando eventualmente del norte mismo y del oriente, pero hay un problema también muy grave sobre la circulación de contrabando, ¿no? Es algo que se va a tocar en esta reunión que es un espacio de articulación política para afrontar los temas que tienen que ver con los espacios de frontera. Por supuesto que sí, no solamente el narcotráfico, la tala de árboles, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, son problemas en conjunto que debemos atacar de manera multisectorial. Sucede que en muchas localidades como Sandia la primera respuesta la da el municipio. San Pedro de Putinapunco no tiene al ejército, no tiene una base, el ejército tampoco tiene policía, un puesto policial, todo se centraliza en la capital de la provincia, y por otro lado no tenemos unidades vehiculares para que puedan hacer el patrullaje exacto, ¿no? Entonces, son temas que sí, de priori vamos a tratarlo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior han garantizado su presencia, esperamos que de largo el día de mañana. Alcalde, buenos días. Tengo entendido también que en esta reunión de Conadif se va a hablar acerca de la ejecución de proyectos de inversión que obviamente benefician a esa zona del país. ¿Cuáles son estos proyectos que están en agenda o desarrollándose? Bien, mi persona, desde que asume la gestión, tuvo un propósito, un sueño, como todo humilde joven que viene del Perú profundo, es traer a sus autoridades del Ejecutivo a la zona donde nace uno. Desde muy muchacho me he puesto este objetivo, esta meta, y he aprovechado esta plataforma del Conadif por intermedio de relaciones exteriores para hacer sentir mi voz y traer al Ejecutivo acá. No es cotidiano tener en el Perú profundo, han garantizado ya 13 de los 16 ministros que van a estar acá, acompañados del presidente. Dentro de los ministros está el ministro de Economía, que es importante, quien pueda tomar decisiones. Nuestro clamor en Sandia, en la capital de la provincia de Sandia, y la provincia de Sandia en sí, que somos 10 distritos, es la carretera de doble transitabilidad, que siempre lo he estado mencionando, las visitas que ha ido a RPP, somos campeones del mundo en café, exportamos papayita, tenemos sobreproducción de granadilla, pero no tenemos una carretera adecuada. En la región somos la única provincia, esta carretera en estos instantes se está elaborando el expediente técnico. Hemos logrado eso con el ex ministro González, Eduardo González, dejarlo ya finiquitado el tema, por lo menos presupuestal, y la licitación para que se haga realidad la elaboración de este expediente técnico, pero necesitamos la asignación ya para la ejecución. Es decir, este CONADIF nos va a poder permitir que de primera mano el ministro de Transportes pueda decir que al próximo año en la programación multianual asignemos los 1.200 millones promedio que necesitamos para el primer tramo de esta carretera que se unifica con el punto de Bolivia en la frontera, en el punto de San Pedro de Putinapunco, que es un distrito. Y el otro pedido que tenemos fundamental es la autopista desde Puno hasta Desaguadero. Son ejes de conectividad que nos importan bastante a la región. A todos los peruanos, a ustedes naturalmente en primer lugar, pero a todos poder desplazarnos ahí de una manera eficiente, segura y rápida. Muchas gracias y felicitaciones, señor alcalde, por haber realizado lo que nos ha dicho que era un sueño de niño llevar a las autoridades regionales a su provincia, Sandia de Puno. Trece ministros estarán presentes ahí para discutir sobre un tema fundamental en un país como nosotros que tenemos 7.000 kilómetros de perímetro fronterizo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Muy amables. Antes de...